Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Abby y el día de hoy les regreso con un pequeño haul, un poquito de decoración y un poquito pues de las últimas cosas que ha adquirido para la cocina, ya sean útiles en sí, ya sean pues cosas para cocinar, los elementos para cocinar, este desde unas cositas son muy básicas, pero quería comentarles y mostrarles pues lo último que he adquirido, pues ya casi estamos por mudarnos a nuestra casa y pues estoy muy emocionada, pero pues nunca les estoy mostrando lo que estoy adquiriendo y usualmente pues a mí me gusta ver este tipo de videos y me gustaría compartir con todos ustedes pues para darles una idea y pues obviamente ayudarles si estás en busca de pues cosas para la cocina o un poquito de decoración, ya que no tengo mucho de decoración aún, pero algunas cosas ya están de hecho en la casa, entonces lo que aún tengo aquí, quiero mostrárselos antes de que yo los mueva para allá y pues se me olvide por completo mencionarles las cosas, ¿verdad? Entonces ese es el motivo del video el día de hoy, estoy súper emocionada y espero les guste, si te gusta, sigue viendo Vamos a comenzar por cosas de la cocina, son cosas muy básicas y pues necesarias en cualquier hogar, entonces a mí me encanta la cocina, estoy muy emocionada Y la mayoría de estas cosas las he adquirido en HomeGoods, por si tienes alguna pregunta, la mayoría son de HomeGoods y si no, pues te lo dejo saber Lo primero es este set que compré en HomeGoods de la marca Luminar Los compré por $7.99 dólares, lo que se me hizo un buenísimo precio para la calidad de estos Los compré, son un kit de tres piezas y me encanta porque si tienes comida o fruta que te queda aquí, la puedes guardar y obviamente se reserva en tu nevera Entonces las adquirí, me encantaron, son de un vidrio súper duradero que pues puede resistir un poquito más a unos que pueden ser más frágiles, ¿verdad? Entonces esto es lo primero que conseguí en HomeGoods, lo siguiente son unas cosas muy básicas, obviamente las cucharas Este me encantaron por la forma en que se siente la goma de las espátulas, no sé si se le llaman espátulas, en este el cucharón, la cuchara Estas de hecho estaban súper baratas, chicas, por $4.99, también en HomeGoods, me gusta que trae esta y la cuchara obviamente básica No estoy enfocada en una marca en específico ya que pues estas cosas pues obviamente se tienen que ir cambiando, ¿no? Pero pues obviamente sí quiero que me duren un tiempo, entonces ahí están Si escuchan algo es porque está lloviendo, lamentablemente me llovió este día que tenía planeado el día de hoy Así que discúlpeme, espero que se escuche y pues sigamos Algo que también compré y que no estaba pues tanto así como en mis planes pero me gustó Perdón Es estos, ya que dejé de comprar, de comprar popotes, popotillos de plástico Y me encantaron ya que estos traen hasta su propio, como un DC para lavarlos Bien por dentro, los puedes usar, son, te ahorran dinero y también dice que son eco-friendly Que pues obviamente ayudan, yo creo, obviamente ayudan al medio ambiente Y pues traen una brochita para lavarlos Son un kit de cuatro popotes y son de metal Y me costaron solamente $4.99 en HomeGoods Entonces pues tratando de aportar un poquito al medio ambiente pues los conseguí Y estoy muy emocionada por ellos Otra cosa que a mí se me hace indispensable en la cocina es como uno de estos Este me encantó por el tono que tiene afuera y el tono que tiene adentro Cabe mencionar que también tiene una cosa para que se siente Y me encantó, este también es de HomeGoods y lo conseguí por solamente $5.99 Me encantó, se me hace que está súper duradero, macicito Y pues agarré este otro Creo que de HomeGoods también agarré este Porque pues a mí me gusta la cocina Me encanta la cocina Aún aprendo, me gusta aprender recetas Y este se me hizo algo indispensable Que es para el ajo, para el diente de ajo Es como un machacador No sé cómo decirlo en español Pero es una prensa y trae su limpiador también Que es esta cosita roja Me costó solamente $3.99 también en HomeGoods Amo utilizar el ajo como el cilantro y la cebolla en la cocina Muchas personas no les gusta A mí me encanta Siento que son unas cosas que les dan un sabor fenomenal a la comida Entonces agarré este porque ya desde mucho tiempo quería uno Entonces lo agarré Y por último creo que de HomeGoods de acuerdo a la cocina Agarré este kit de cubiertos Es solamente un kit de cubiertos para cuatro personas Solamente pues en la casa vamos a hacer mi esposo y yo Pero pues por ahora agarré este que me gustó en tono mate Es acero inoxidable Es de la marca Oneida Esta marca sí la he escuchado, la he visto en varios lugares Me gustó Y solamente me costó $29.99 Este es de TJ Maxx y me encantó Ya que tiene como mármol, tipo mármol es de piedra esto Y está súper bonito Es simple, me gusta que es simple, delicado Tiene la bolita también aquí arriba pues de mármol Es de la marca Masterclass Y es para pues las toallas, las servilletas grandes Y me costó solamente $9.99 Me encantó, está súper resistente Y pues me encanta que tiene todo este tipo de detalles Para cuidar los camera tops Como otra cosa que compré en TJ Maxx Fue esta Que yo ya la andaba buscando un color blanco Porque me gustaría pues Tener plantas, tener cosas naturales Espero no se me mueran Pero aquí quiero poner una suculenta verde Y me costó solamente $7.99 También en TJ Maxx Este es como parte más de la decoración Pero pues es parte de lo de TJ Maxx Otra cosa que también compré en TJ Maxx ¿Sí fue en TJ Maxx? Sí Fue esta tacita que me encantó para el café O para el chocolate y eso Dice Bonjour Café Y me costó solamente $3.99 Tiene color menta Y es como menta con Como con color rojo-naranjizo Me encantó Tiene la Torre de París Súper bonita Me encanta Y para seguir Esto es algo que solamente les voy a mostrar Porque la compré en Walmart Me encantó para la primavera No sé si hay acá o no hay acá Pero yo la di y me gustó La agarré Es esta como una servilleta Para las manos Para la cocina Dice Let's Flamingo Esta ya la tenía Bastante tiempo Pero pues Para la cocina también Tiene este giratorio O sea que Que pones cosas aquí Y gira, ¿verdad? Gira Ya sea que lo puedo poner En Pues en la de esta Del countertop de la cocina Pues la de esta como islita Con cosas aquí O también lo puedo poner En la En la cena Donde puedo organizar pues cosas Y pues sería más práctico para mí Pues solamente girarlo En vez de andar pues buscando, ¿no? Ya dependientemente De cómo vaya a organizar la cocina Pues le voy a dar el uso a esta Esta si no me equivoco Me costó 15 dólares No tiene el precio Pero es de Target Y es de bambú Me encanta Sí, es de bambú Me encanta porque Pues es un toquito más rústico, ¿no? Entonces me encantó esta Y también de Target Porque soy amante de las tazas Me compré esta Que dice en español Hola, bonita Hola, bonita Y tiene pues unas florecitas aquí Y lo más chévere también Es que tiene esto Tiene como un pajarito Me acerco para que lo vean Tiene un pajarito ahí Solamente es por este lado Pero por ambas partes Tiene hola bonita Esta me costó 5.99 Esta también en HomeGoods Por 7.99 Son un paquetito de 6 De 6 como Toallitas De 6 toallitas, perdón De algodón Me encantó que tiene el detalle Como de pestañas Dice hermosa en inglés Más pestañas Son individuales Y más que nada Son para mi cara Porque Me he dado cuenta Demasiado que Usar la misma toalla Me está haciendo Irritación Me causa pues el acné Entonces pues Creo que estas son prácticas Básicamente casi me costó Un dólar cada una Por ejemplo 1.20 por ahí Y pues me ayudan Me ayudaría bastante Para cuidarme la piel Y les puedo mantener En una canastita Para cuando me lave la cara Todos los días Pues aquí voy a tener limpias Este jarrón Me voy a estar para acá Para que lo vean Está alto Este me encantó Para tenerlo más Como un toque de decoración Es de HomeGoods Y me costó 12.99 Me encantan Todas las cosas De HomeGoods La verdad que Creo que les puedo Recomendar esa tienda Como mi tienda Número 1 Porque cuentas cosas Buenas Bonitas Y baratas Ok Este lo agarré Porque tengo planeado A lo mejor Para la entrada De mi casa Ponerla con unas palmas verdes Entonces Yo la hago así Con unas palmas verdes Para que pues se vea Un poquito más grande Y pues Está súper Súper hermoso Yo quería uno así Y pues lo encontré Entonces fue este Como otra cosa Para el baño De nosotros Porque el baño De visitas Ya casi está Solamente le toca Le falta un poquito De decoración Pero compré Estos En HomeGoods También Estos me costaron 19.99 Y son dos Viene uno pequeño Y viene uno Súper largo Súper largo Me encanta Chicas Porque es una Es como un tapete Pero Si lo ven Tiene como aquí La Pues no sé Como el No sé si sea Como se le diga esto Pero Obviamente acá Parece como que Estuviera tejido Como en cuadritos No sé Cómo explicarlo Pero No sé si lo pueden apreciar Más o menos Es blanco Espero Espero me dure limpio Pero si no Se me hace que lo puedo lavar Y me tira la secadora Entonces eso está súper bien Por otra cosa O por último De HomeGoods También adquirí Esta para la sala Me costó 19.99 Y es Esta como una canasta Una canasta Entre Tonos grises Con neutrales Como este color Beige O cremita Me encanta Que tiene estas dos Como de cuero De piel Y pues Es redonda Y es muy amplia Esta más que nada La compré Como tipo de decoración Para la chimenea Y ponerle como una cobijita O una almohadita aquí Al lado de la chimenea Y pues que sería Un poquito más acogedor Más hogareño La cosa Y es esta Me encantó Se me hizo súper bonita Y Se me hizo súper bonita Súper barata Y de muy buena calidad Sea Gallery Y aquí están Aquí están Sea Gallery Es este jarrón Dorado Hermoso Si ustedes lo ven Es un Es un jarrón Pues dorado Está Bastante grandecito Súper bonito Tiene como Toques de piedrería Dorados Me encanta Me encanta Me encanta Y está Súper bonito No recuerdo el precio 79.95 De Sea Gallery Me encantó Chicas Lo quiero Ya sea como Centro de mi comedor Por ejemplo En la primavera Como con unas Espinitas O espigas No sé cómo se le llamen Por último Por último Les quiero mostrar Estas Que también son De Sea Gallery Es lo último Que ya tengo Por este momento Y son estas Como hojitas Blancas De decoración Que inicialmente Las compré Para el jarrón dorado Que les mostré Aún no sé Si las quiera poner así Tienen esto Súper largo Me costaron 16.95 Cada una Compré Tres Compré Tres De ellas Y pues Obviamente Aún las tengo En la caja Y no las he abierto Para pues Que se aprecien Un poquito más Las hojas Pero Ya las irán viendo Pues Espero poderles Hacer un video Pero Miren Estas son Me han encantado Ya que pues Me gustaría Que en la casa Tenga mucho color blanco Me gusta Y espero pues Ustedes Les haya gustado Este video Si te gustó No olvides Regalarme un like Y suscribirte Pues espero Volver pronto Con muchos mejores videos Y pues Gracias por ver Nos vemos En el próximo video Un beso ¡Suscríbete!